Música Chicos, bienvenidos a un episodio de God of War Estoy aquí con Kratos, con Atribus Estamos en el templo de Tyr Estamos en la cámara de Tyr, ¿no? Para ser exactos Sí, bueno, dentro del templo creo que estamos en la cámara, sí Vale, lo que pasa es que no vengo de jugar justo lo anterior que habéis visto Y ahora mismo estoy un poquito desubicado A ver, pilla esto Estoy un poquito desubicado porque vinimos aquí, estábamos con esta sala Para allá ya hemos ido, ¿no? Y yo supongo que ya hemos ido para allá Lo que veo es que esta puerta se puede abrir, ¿no? Esto es así, ¿no? Esto lo vamos a poder abrir si enganchamos aquí el viento de Hell Vale, esto no es una puerta, es un cofre Bien, no sé por dónde es No sé por dónde es porque no vengo de jugar lo anterior Y no sé en qué punto estaba, la verdad El agarre de Hiperion, ¿qué es esto? A verlo Vale, engancha con la espada y le mete No está mal Me gusta la ira del Tartaro, sí Me gusta, la prefiero Vale, a ver Esto, sí, bueno, esto lo podemos poner aquí Pero esto no es lo relevante en este momento ¿Qué tengo que hacer? No sé a dónde tengo que ir Voy a cruzar por este lado porque ahora mismo no sé dónde tengo que ir Vale Vale, esta era la sala principal, ¿ok? Ah, vale, tenemos que ir por aquí a la derecha Ok, ok, ok Es que claro, yo a lo mejor guardo en esta sala Pero el juego, cuando vuelvo a iniciarlo, no me guarda aquí Vale, esto se puede Sí, si hubiese estado más rápido, sí, se puede congelar aquí Vale, ¿puedo congelar este? Pero no puedo congelar el siguiente Vale, entiendo Tenemos que cuadrarlos como hice mejor el otro, ¿no? Vale, perfecto Me he dado Sí, 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 lo he congelado, lo he congelado Vale, voy a esperar a que baje Este baja Quito el hacha Sube los dos Ok Vale, cofre Cofre importante siempre Pillarlo, son recursos Para mejorar a Kratos Y también a Treus Eh, mira, de hecho, este equipo Brazales de la Serpiente del Mundo Uh, suena muy bien esto, ¿no? Vale, suena muy bien Pero no es tan bueno De hecho, perdemos en defensa ¿Por qué perdemos en defensa? Vale, pierdo en defensa Pero porque tengo las runas Vale, pero ¿puedo comparar estos y las runas que llevo puestas? Fuerza 22 Eh, defensa 33 Vale, fuerza 10 Defensa 32 Vale, es mejor el que llevo Es mejor el que llevo sin runa Vale, ahí puedo Coger ese cristal Ah, por aquí también podemos cruzar ahora Eso es una pared en la que no hay nada Supongo que esto lo voy a necesitar para algo Cuéntame ¿Esto puede explotar o algo? A ver Esto está aquí para algo Esto está aquí para algo Y a mí lo que se me ocurre es Efectivamente ¿Qué ha pasado? Se mete esto por abajo Y se me queda aquí y subo Vale, en los laterales no hay nada Espérate porque estoy Completamente desubicado ¿El de adelante lo puedo congelar? No, no va a decongelarlo No, la cosa La cosa no va a decongelarlo La cosa va a decoger aquí y pasar Es increíble Sí, sí, ya está Hombre, no No creo que hablen de los otros No creo que Tyr supiese que íbamos a venir nosotros aquí Ahora podemos descifrar esas runas de Nifl ¿Onda? Y también está la runa de viaje Vale, la clave de Niflheim Muy bien, vale Tenemos otro mundo Otro reino al que ir Interesante De hecho Me apetecía jugar Antes de empezar a grabar Y seguir la historia Me apetecía jugar Lo que pasa es que Claro, estaba aquí en el todo el templo Y no podía salir Así que me ha tocado Pues jugar un poquito más De la historia Hasta llegar a un punto En el que me den libertad Para moverme Anda Vaya, que guay, ¿no? Vale Que salgan los lobos Esto de cubrirme a veces Y que no cubra Yo repito que me hace Muy poquita gracia Hola Buenas tardes Venga, venga, venga Que vengan aquí ya las espadas del caos Venga tú Ven para acá, ven para acá Venga, venga, venga Vale, buena calentada Ey, ey, ey Tranquilito, eh Vale Vale, rematalo a Treus Ok Listo Vale, mira que cositas Han soltado por aquí Que no ataca Hostias, ¿y estos? Vamos a pagar Toma ¿Habéis estado muerto? No, no han muerto Pero están allí esperándome ¿Tengo que ir para allá? No sé si tengo que ir para allá Pero sí Vamos a ir, ¿no? Vale Vale, desde este lado Puedo congelar estos Vale Ey Vale, sí Que eres muy guay tú, ¿no? ¿Cómo que no puedes sacar a los lobos? Si acabo de ver que no tienes cargados Claro que sí puedes Vamos a venir a contar que no ¿Esto qué les pasa? Venga Ey Joder, que le había dado Para hacerle El derribo Y justo se ha acabado Venga, tú, tú, tú Venga, sí, 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 sí ¿Tú qué? ¿Qué quieres tú? ¿Quedo más? Sí, sí que quedo más Cuidado, cuidado, cuidado con este Va, 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 va Que lo tenemos Que lo tenemos Venga, 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 venga Calentado, calentado aquí Vale Chicos Sí, señor Ahora de girar el templo Sí, señor Sí Tranquilidad por aquí Estoy yendo correcto En el sentido correcto No, no estoy yendo en el sentido correcto Tengo que volver a la sala principal ¿Y esto cómo iba? ¿Van todos al mismo tiempo? ¿Me da tiempo de pasar? Sí Pero eso ahora Vale Esto está bloqueado ¿Por qué está bloqueado? No sé Estaríamos esperando a Andreu, supongo Hermanos Sé lo que prometí Pero si esto no funciona Recordad Tir tenía una buena razón Para crear estos obstáculos No tuvo yo a Tunheim Fuera del alcance de Odín Pero no se puede decir Que la paz reine en el mundo No Pero hay esperanza Ahora trabajamos todos juntos Con unidad Es lo que nos decía La runa de la puerta Que daba a este sitio Seguimos la vía de Tir Ok Sí, estamos siguiendo la runa de Tir A ver Y ahora vamos a mover el templo Así, del cual Dale, dale, dale Sí, estamos viendo lo más normal del mundo Que este señor esté levantando un templo ¡Hostias! Vale, perfecto El día en que la fuerza bruta sea la respuesta Me alegrará mucho estar de tu parte, hermano Y no estamos muertos Lo que es perfecto Ahí A la izquierda Creo que podemos subir a la sala del viaje Desde allí ¿Desde dónde? Lo único que voy abierto es esto Así que supongo que se está refiriendo a esta sala de ahí No, no Es que no entiendo Es por aquí, ¿no? Supongo ¿Trepar, dices? Sí Por las estatuas ¿Trepar? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde quieres que trepe? No veo ningún sitio para engancharme Ni ningún sitio en el que pulsar círculo Para entrar algo ¿Y por qué está tan oscuro esta zona? No sé si es ahí Pero yo ahí no estoy viendo nada ¿Atreus está aquí esperándome? ¿Puedo utilizar esto de aquí, eh? ¿Yo tengo que utilizar esto? No, dudo que tenga que bajar, eh No, no, no tengo que bajar para nada Si aquí yo sé dónde he venido antes Nada, nada, error, error ¿O no es? ¿No? ¿O sí? No, no, no sé Atreus estaba esperándome ahí No, 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 no sé No sé por dónde es, eh Es que tenía pinta de la zona esa a la que he salido, ¿no? Que había muchísima claridad Pero no, desde ahí no he dejado engancharme a nada A lo mejor desde abajo tengo que Poder escalar en algún sitio Me ha dicho algo de escalar unas estatuas Pero no sé qué estatuas O sea, antes he ido por el otro lado Voy a ir por aquí Muchísima claridad otra vez Pero aquí no puedo hacer nada, eh Mira, joder, si estas son las estatuas de abajo, ¿no? Estas no son las dos estatuas que hay abajo Así que tengo que bajar, ¿no? Te lo deja muy poco claro esto, eh Te lo deja... Dios, Atreus me has asustado Eh, te lo deja muy poco claro Parece que... Ah, no, no, no solo has estado todo abajo Solo has estado... Solo he estado aquí No has estado abajo Joder, eres aquí, tío ¿Lo ves, Mimir? Nadie podría hacer todo esto solo Esos obstáculos son oportunidades Para demostrar que somos capaces de superarlos Puede que discutamos Mi padre y yo Freya y tú Brock y Sindri Pero cuando colaboramos Formamos un buen equipo Y esa es la prueba de TIR Por eso vamos a llegar a Jotunheim ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio ¿A qué tienes? Significa que hablas con sensación Y eso me alegra Vale El templo está listo para ser invertido Mirad El árbol está boca abajo O somos nosotros Ya no lo sé Yo tampoco lo sé Pero voy a coger esto Porque no me deja hacer nada con esto Ah, que tiene que ser desde aquí Tiene que ser precisamente desde ese lado Chico Tu cuchillo Y bien ¿Qué tenemos? Es una piedra de viaje Déjame ver Por las ubres de Altombla Es la piedra de la unidad ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera Si TIR la tenía Explicaría cómo visitaba todos los reinos Y el resto de las tierras Sostenía esto En el panel de la biblioteca de Rhin Sí Sí, eso es Por fin lo entiendo Muestra a TIR entrando en el reino entre reinos Nunca hay que desviarse del camino Pues TIR siempre seguía su propio camino ¿Ahora lo entiendes? El reino entre reinos Vale ¿Y ahora qué? ¿Vamos a poder acceder a ese reino entre reinos? ¿O cómo? Sí, efectivamente Correcto No estoy buscando a ningún alquimista Brock Vamos a ir al reino entre reinos ¿Qué es esto de aquí? Vale Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío Espero que sepas lo que haces ¿No era idea tuya? ¿Buscar nuestro propio camino? Aquí es donde TIR saltó Y la piedra de la unidad le protegió Vale Y vamos a hacer exactamente lo mismo Listo Bueno Si esto acaba aquí Ha sido un honor Ten fe, cabeza Ojo Pues sí, sí que está guapo esto ¿De dónde nos va a llevar esto? ¿Cómo puedo tener náuseas sin estómago? Venga, ha estado genial Mira La torre, sabía que había algo aquí abajo Asombroso ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos? Sacándolo al espacio que hay entre ellos Muy listo, TIR ¿Está Jotunheim al otro lado? No puede ser eso Esto no es como ir por Vanaheim Para llegar al pico de Midgar ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo Pero estad alerta Los pequeños desafíos de TIR Nunca son tan sencillos como parecen Ya me di cuenta Vale Hemos encontrado la torre De Jotunheim Que la tenía oculta En el reino entre reinos Por eso no se puede ver en ningún reino Porque no está en ningún reino Eso de que haya vida Y furia por aquí Oh Malo Oh no Se lleva la piedra La torre Está absorbiendo la energía de la piedra Algo está pasando ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer La piedra cumplió su propósito Estamos completando el hechizo de TIR ¿Qué pasa ahora? Ni idea hermano Pero después de esa caída seguro que ha pasado lo peor De repente esto... Ah, hola Vale Lo que creo que está pasando es que quizá La torre está volviendo a su lugar en los reinos Y ya una vez vuelva la torre a su lugar Sí que vamos a poder utilizar Viajar No, esto no ha terminado He jugado suficiente videojuegos para saber que esto no ha terminado ¿Dónde estamos ahora? Ah, parece Alphine ¿Dónde va? Este señor está aguantando demasiado ¿Te mueres? ¡Que te mueras! Y ahora aparece otro más Vení, vení Vale, ese señor no ha dado Que parece que tienen alcance las espadas Pero... Pero se alejan bien los enemigos ¿Eh? ¡Que no puedes! Ven para acá He cambiado el hacha A ver si con el hacha le meto más Porque está aguantando mucho este señor Mierda He quitado de medio No, desde ahí no he llegado ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Está muerto todavía? ¡Muere ya! ¡Uf! ¡Qué enemigo tan molesto! Hombre, pues si nos está haciendo una visita por aquí Por todos los reinos Vale, estos son fáciles de matar El de antes Los elfos de estos No serán más Más complicados Venga, este no me ha dado ni tiempo de salir ¡Hostia! Buenas tardes ¡Sácalo, lobos! ¡Buenas tardes! ¡Uf! Buena calentada este Vale, vale, vale Los elfos han sido de momento lo más duros ¿Eh? En mi con... Distancia Anda, ¿y estos de qué reinos son? Musple Jaime Aquí no hemos estado todavía, ¿no? Pues mira, vamos a descubrir que hay musple Jaime ¡Ogros! ¡Dios! ¡Vale! ¡Hola! Vale, no pasa nada Este va a caer muy rápido Eh... ¿Tengo que hacer la eliminación sí o sí? Parece que sí Vale A ver Vista una vez la cinemática esta Vista mil veces, ¿eh? Porque es siempre la misma Ah, mira Estos enemigos los he visto ya Aunque no sabía de dónde venían Esta prueba es interesante, ¿eh? Hemos parado Creo que se acabó Sí, pero... ¿Dónde estamos? ¿Quién está en Milga? ¿Dónde estamos? Eh... Ahí está el puente Lo conseguimos La torre está en su sitio Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban el secreto Un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales La materia de la que están hechos los reinos Y seguramente la piedra de la unidad Debían de estar desesperados para riársela a alguien Aunque fuera Tyr Mira a serpiente allí Qué contenta Vuelvo a la sala del viaje Vale Eh... ¿Tengo libertad en este punto? Pregunto pero no lo sé Estaría bien tener libertad en este punto, ¿no? ¿Tengo libertad para hacer otra cosa? Bueno, cuando tiene libertad te lo dice, ¿no? Te suele decir que Oye, podemos explorar no sé qué Seguro que no se nos queda nada por ahí pendiente Te lo suele decir a Treus, ¿eh? Vamos a... Vamos a tirar A vosotros os encanta armar Buya, ¿verdad? Sí, siempre Siempre, Brock, siempre No sé lo que encontraremos en Jotunheim Pero no dejaremos rastros Los cuervos de Odín le contarán Lo de la restauración de la torre Y no debemos permitir que saque ventaja de ello Muy bien Vale, vamos a comprobar ahora mismo Si yo puedo hacer otra cosa Puedo viajar a otro reino Lo vamos a comprobar rápidamente Vale, eso es Jotunheim, ¿no? Me lo están marcando ahí clarísimo para que vaya Jotunheim Vale Eh... Vanaheim nada Maspelheim Vale, reino no disponible temporalmente Ok Eh... No disponible temporalmente pero podría ir, ¿no? Alfheim Helheim Vartalheim No se me hagan nada Y Niferheim falta la runa de viaje para acceder a este reino Vaya Pensaba que con las claves ya sería suficiente Pero de todas formas ya veis que solo me deja ir a Jotunheim Así que vamos a Jotunheim y ya está No el momento de juego abierto Me gusta la combinación que tiene el juego de momentos lineales De seguir la historia De momentos en que no te puedes parar en gilipolleces Y un momento de mundo abierto de que puedes escalarlo de verdad ¿O son iguales, mi nido? Tengo un ojo Uno Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar Lo siento, chicos Pensé que funcionaría ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado En cualquier sitio Me temo No nos rendiremos Debe de haber una forma Mirad Es una posibilidad remota Pero durante años he visto a Sindri Y otras veces a Brock Fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía Quizás sepan algo Brock y Sindri Joder, vamos a preguntarle Vámonos Están aquí afuera, como siempre Eh, ¿por esta salimos? Vale, es que no me he entrado Es que no me he viajado Chicos, una pregunta ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Vaya A ver ¿Qué pasa? Que se lo comiera, a ver Que ir a que construyera un Me lo enseñó y yo Pues le dije que ¿Qué le pasa? Vale, ha sido inútil ¿Sabéis? Más o menos fue la época En que DIN vino a buscarme Para que construyera una estatua Con una especie de compartimento secreto Pero como no era un arma Y los Aesir son una banda De chuchos sarnosos Creí que lo más correcto Era rechazar la oferta Sí, correctísimo ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor La que le enseña sus atributos al lago La que se tragó la serpiente Lo lamento Ahora me siento mucho mejor ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? Puf No jodas Nos tenemos que dejar comer por la serpiente ahora ¿Qué tiene que decir la serpiente del mundo? Vale Tenemos que ir a ver Tenemos que ir a ver ¿Qué es lo que quiere la serpiente? ¿Por qué se ha comido la serpiente? ¿Se ha comido la serpiente la estatua Y dentro de la estatua está el ojo? Un poco raro todo esto ¿Y qué le vamos a preguntar a la serpiente? Oye, ¿puedo meterme en tu interior? A ver si encuentro el ojo perdido de este señor A ver, ¿qué pasa? Dale Dóplele con ganas Tiene un rollo intimidante la serpiente Sí, claro que sí Cree que podría seguir en su estómago Y está dispuesto a permitir Que remes hasta su boca Y mire estéril Mira, mira, mira Está abriendo la boca Pues sí Nos vamos a meter en el interior de la serpiente Debes saber Que a él tampoco le hace ilusión A él La serpiente es Es macho Muy bien ¿De verdad vamos a hacerlo? ¿Dejar que la serpiente nos trague? No tienes por qué venir Bueno, no me lo quiero perder ¿Es otra solución, Atreus? No, verdad Pues entonces a navegar dentro de la serpiente Vamos a pillar la barquita Mira cómo estáis esperándonos No, no es buena idea ¿Lo vamos a hacer aunque no sea buena idea? Sí Pues hermanos He estado en muchos lugares extraños Pero este no tiene precedentes Sí Yo tampoco había estado en la tripa de un gigante ¿Y tú qué, padre? No hay uno que no intentara comerme Ya no debería sorprendernos una respuesta así Bueno, se ve nada Vale, como se veía mucho Pues ahora encima va a cerrar la boca Zona descubierta, ¿sabes? Dentro de la bestia Muy bien Hay que buscar el ojo de mi Mira que Vale, hay que encontrar primero la estatua Supongo Sí, buscamos en el agua Primero habrá que Bueno, esto no es agua, ¿no? Estos son los jugos Diástricos De la serpiente Primero habrá que ver Si la estatua sigue aquí Que entiendo que sigue Porque si no No podríamos encontrar el ojo Y luego una vez encontrada la estatua Buscar el ojo ¿Ha dicho algo ahí abajo? No sé a qué se refiere ¿Dónde? Oh, sí que es verdad que aquí parece que hay agua Aquí el agua está ardiendo Porque eso es agua, ¿no? Sí Básicamente Vale, ahí estoy viendo un cofre Podemos aparcar aquí Ahí Quien dice aparcar Dice atracar Y esto solo es para este cofre Sí, no parece que haya nada más Vale Y aquí ya Vamos a atracar Pero Definitivo parece Porque no veo ya que podemos continuar No me ha dejado morir Vale Supongo que el mover esto aquí Nos va a servir para algo Eso no está así Por un gusto O por lo menos quiero pensar Que no está así por un gusto ¿No puedo bajar por aquí? ¿En serio? No, por aquí no puedo bajar Esto conecta con lo de arriba Pero no estoy viendo el camino Vale Ahora sí Ahora sí estoy viendo el camino Desde aquí vamos a llegar hasta ese lado Vale, desde aquí saltamos en esta plataforma Que ahora quitándolo Va a volver a su lugar original Siempre salen contratiempos Ahora de repente nos salen contratiempos Del ojo de este señor Que está por ahí perdido Y de hecho Esto parece que va a ser más largo De lo que pensaba Así que lo vamos a ir dejando por aquí Porque yo hago media hora Y Pues no es plan de hacer el episodio Larguísimo Así que Lo dejamos aquí Y en el siguiente episodio Seguimos en la búsqueda Del ojo de Mimir Chao Game over 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 Go over Game over Game over Game over Game over ¡Gracias!